Hola, ¿qué tal chicos y mis Pepe Lovers? ¿Cómo están? El día de hoy me encuentro en el corporativo Creo Vida y quiero que me acompañen a conocer un poquito más de qué se trata esto. Es totalmente algo sobre las células madre, pero bueno, ¿qué son? ¿para qué son? ¿de qué nos puede funcionar? Y principalmente a mí, ¿para qué me han funcionado? Así es que quédense conmigo, acompáñenme a recorrer este lugar y les voy a platicar de qué se trata. Chicos, esta área es el área del laboratorio y me encuentro con la ingeniera Karen que nos va a platicar un poquito de qué se trata este lugar. Me parece como a veces como hasta de como una película. Platícanos un poquito qué sucede aquí adentro. Mucho gusto, Pepe, primero que nada. Y sí, claro, tenemos muchos cuidados, principalmente el ingreso al laboratorio. Como tú puedes ver, está totalmente aislado. Tenemos protocolos de entrada, tanto protocolos de salida, duchas de aire con trajes especiales que nos permiten manejar un área de esterilidad. Te platico también que está construido bajo las normativas de ISO 6 y dentro del área, tú puedes ver las cabinas de bioseguridad. Dentro de ahí es ISO 5. Dentro de ahí es donde abrimos todos los cultivos. Nada se puede manejar fuera de esas cabinas. Es estrictamente dentro de ellas para manejar la esterilidad y, bueno, con ello poder garantizar la calidad de nuestros cultivos. Nosotros lo que hacemos es aislar las células de tejido endometrial. Es un tejido novedoso que no muchos utilizan. Claro, porque ha tenido muy buenos resultados para nosotros y se ha visto reflejado también en la calidad de los pacientes. Me encuentro ahora con este tema que me tiene fascinado, que ya le platiqué un poquito a mis seguidores al respecto, pero sí quería que usted nos platicara un poquito más acerca de este tema, los beneficios que causa, pues ahora con el tema COVID. Es una medicina totalmente inocua, sobre todo, que no tiene ningún efecto adverso. Lo ha demostrado a través de todos los estudios que se han hecho en estos años. Es una medicina totalmente natural, que es muy importante. Es un sistema, como te he venido explicando, es un sistema con el cual todos nacemos. Cuando tú eres bebé, pues obviamente el sistema funciona al 100, por eso cicatrizas muy rápido, te inflamas muy poco después de un golpe, rápido te recuperas de una lesión, tienes mucha energía cuando eres niño. Pues eso es lo que nosotros te hemos inyectado, ¿verdad? La juventud o la vitalidad de un bebé. Entonces los efectos son realmente inmediatos y el efecto que tiene es regenerador. La célula es inteligente. Una vez que entra en tu organismo, ella va y detecta dónde tú tienes mayor desgaste de órganos o de tu sistema y eso es lo que se dedica la célula a reparar. Y la energía, pues tú ya la has estado experimentando. Sí, totalmente. Es una maravilla. Chicos, estoy con la directora y el presidente de Criovida y bueno, nos tienen algo que les quiero compartir. Sí, Pepe, mira, queremos entregarte un certificado. Como bien sabes, Criovida está comprometido con la calidad de sus productos y con la garantía real que tienen del efecto que tiene este tipo de tratamientos. La gente nos cuestionaba, si yo adquiero el paquete COVID, ¿qué garantía me da la empresa de que me va a funcionar y me va a proteger? Bueno, en base a eso nosotros desarrollamos este certificado de garantía que yo te voy a hacer entrega en este momento, que a ti te protege. Si tú adquirieras la enfermedad del COVID, Dios no lo quiera, nosotros te obsequiaríamos totalmente gratis 150 millones de células. Lo que significa es el tratamiento que fue aprobado en Asia y actualmente en Estados Unidos para curar las complicaciones del COVID. Entonces, te hacemos entrega de este certificado, el cual te protege durante esta pandemia. Si tú llegaras a adquirir, Dios no lo quiera, nosotros te daríamos el tratamiento y te lo aplicaríamos en el lugar donde tú te encuentres, pues, para garantizarte ese resultado, sobre todo de evitar las complicaciones y, obviamente, la muerte por este COVID, ¿verdad? Muchísimas gracias, doctor. Y, pues, bueno, como ya les dije, esto no lo hace cualquiera. Esto es una garantía que se tiene y, pues, bueno, sobre todo la seguridad que se tiene de tratamiento. Muchas gracias. Así es. Y, bueno, chicos, los invito a seguir mis redes sociales. Aquí se las voy a dejar y también se quedan las redes sociales de Criovía. ¡Gracias!